¿Quieres vivir en un lugar donde sientas tranquilidad y seguridad con vista a las montañas? En un proyecto cerrado, con apartamentos construidos con los mejores estándares de calidad. Herencia Jarabaco es el lugar ideal. Un entorno digno de disfrutarlo, para que vivas en un moderno apartamento junto a los tuyos. Con lago, área verde y recreativa, en un ambiente agradable, donde tus sueños se hacen realidad. Estamos en Venecia, Riva Jarabacoa, República Dominicana. Ahora con nuestra segunda etapa. Contáctanos al 829-678-7778 o al 1919-235-2873. Herencia Jarabacoa, donde soñar es vivir.